1831, Randy Orton contra Gunter por el campeonato mundial pesado. Bueno, hoy en Monday Night Raw, Randy Orton va a hablar del recaudo que le hizo a Gunter y por qué lo hizo. Prende tu like, hazte la campana, mi nombre es Eyo Latino. Además, señores, en este Monday Night Raw, el nuevo día se va a unir con Odyssey Jones, el morenazo, para enfrentarse al final testamento. El nuevo día, Javier Maderas, Kofi Kingston y Odyssey Jones, que hizo su debut hace dos semanas atrás, se va a enfrentar al final testamento hoy en este Monday Night Raw. Y por último, señores, Damage Control y Shaina Blaser y Zoe Stark se van a enfrentar contra Alba Fire y Isla Dawn en un combate triple tag team por el campeonato sin parejas. Vamos a tener Damage Control contra Shaina Blaser y Zoe Stark contra Alba Fire y Isla Dawn por los campeonatos en parejas de las mujeres. Triple tag team por los campeonatos en parejas. Esto es bastante interesante. Creo que esta noche vamos a coronar nuevas tag teams. Recuerden, señores, que esto es Eyo Latino. Mi nombre es Eyo Latino. Prende tu like, activa la campana. Cada vez que tú dejas tu like, YouTube, empuja este video para más personas, más fanáticos de la lucha libre. Y lo importante, siempre dejas tu like y comentar. Un dato interesante, señores. Este pasado fin de semana WWE tuvo su evento con Fanatics donde hubieron un meet en Greek donde básicamente los fanáticos tenían la oportunidad de tomarse fotos con sus luchadores favoritos como Cody Rose, Ray Mysterio, Randy Orton, entre otros, Paul Heyman, etc. Y un fin de semana muy explosivo allá en Nueva York. Muchos fanáticos contentos, otros no contentos porque hubo un drama donde básicamente de última hora WWE le cambió el horario del meet and greet de Cody Rose donde muchos fanáticos se fueron a Twitter enojados porque WWE o la gente que corrió el evento cambiaron el horario del último minuto y no pudieron ver a Cody Rose. Cosas pasan. Creo que hubo una mala comunicación entre las personas que corrieran el evento y no pudieron comunicarse a tiempo para que los fanáticos estuvieran atentos. El horario cambió para Cody Rose en el meet and greet donde iban a conocer a Cody Rose. Un poquito malentendido. Los fanáticos estaban un poquito furiosos porque pagaron su plata. Mucha gente viajaron desde otros estados de Delaware, Washington D.C., Florida para Nueva York para ver a Cody Rose, para ver a muchas superestrellas y hubo una mala comunicación dentro de la empresa que creó el evento y los fanáticos. Bueno, mi nombre es Ello Latino, señores. Datos interesantes de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Mi nombre es Ello Latino. Ello Latino aquí en vivo en directo. Vamos a estar en vivo en directo esta noche a las 11 de la noche hablando de Monday Night Raw. ¡Chau! ¡Pescao! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.